Tía 3 dibujando arquitectura mexicana. Este es el conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco de Mario Pani. Aunque más bien es una pequeña parte, ya que este conjunto es muy muy grande. También se le conoce como la ciudad dentro de la ciudad, en la Ciudad de México. Esta es la tercera sección llamada La República y el edificio principal de esta composición es la Torre Tlatelolco diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Justo detrás está la Plaza de las Tres Culturas.